Subnormal Aquí está Hernán Lino Tienes que comprarte la medicina Suéltame la mano, suéltame, huele mal, suéltame Te vas a morir como un cerdo en la pocilca Te vas a morir ahí, en el fondo de la pocilca porque nadie te lo enterra Atiéndeme, ¿eh? Atiéndeme y métete una cosa en la cabeza Los hombres no se follan a las cerdas ¿A Celuella le gustó? Seguro, será certa, pero eso no quiere decir que sea estúpida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!